La soledad Ya terminó Yo andaba muy perdido y desanimado Sin calor y sin esperanza Yo recuerdo mi pasado Y las locuras de mi juventud Hoy me avergüenzo Hoy me arrepiento Pero en Jesucristo Todo es nuevo Las cosas viejas ya se terminaron Desde lo más profundo de la inmundicia Su santa mano me levantó Me libertó del vicio de la heroína Y también de la cocaína Fue Jesús Su santa mano me levantó Yo recuerdo mi pasado Y las locuras de mi juventud Hoy me avergüenzo Hoy me arrepiento Pero en Jesucristo Pero en Jesucristo Todo es nuevo Las cosas viejas ya se terminaron Desde lo más profundo de la inmundicia Su santa mano me levantó Su santa mano me levantó Me libertó del vicio de la heroína Y también de la cocaína En Jesucristo ¡Muchas por! Muchas por! Gracias.